Le saluda Antonio Gómez Espineira, Presidente de la Asociación Interamericana de Continuidad. Para mí es un verdadero gusto poder acompañar al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica como expositor en este y su tercer Congreso Internacional de 15 días y se va a realizar los días 22 y 23 de septiembre en el Hotel Ralston de San José en Costa Rica. Una bella ciudad de América, de San José María América. En esta oportunidad vamos a hacer referencia a las normas internacionales de doctoría, en especial enfocándonos a la norma de control de calidad. Una norma que viene siendo precisamente una de las primeras obligaciones que como países tenemos ante la generación internacional de contadores. Adicionalmente hablaríamos algo de lo que es la certificación del contador público, una certificación que ya se está empezando a desarrollar en todos los países de América y que ojalá todos lo vamos a contar con ella. Espero poder encontrarnos en esos días para poder dialogar con todos ustedes sobre estos temas que nos ayudan los aspectos de la exposición y que nos convengan a todos. Recuerden que se ven los que el 23 de septiembre en el Hotel Ralston. No se lo olviden, por favor, y cualquier información lo pueden consultar a través de la página del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. ¡Gracias! ¡Gracias!